Son cinco contratos que se llevaron a cabo entre el 2019 y 2020 a los que hace referencia el concejal Omar Ceballos y que asegura suman un monto de más de un millón cuatrocientos mil dólares. En todos los contratos se ve que hay una diferencia de costos realmente altos frente a lo que debería estar en el mercado. Hay sobre todo temas que tienen que ver con comunicación. Ceballos insiste en que existió sobreprecio y que estos procesos que se realizaron por la empresa Metro de Quito perjudican gravemente las finanzas municipales. Asimismo menciona por ejemplo la contratación de una artista a la cual se le pagó 30 mil dólares por dos presentaciones en dos estaciones del Metro. Es decir, cada presentación, estas pequeñas presentaciones que se hacían al estilo urbano cuesta cada una de estas 15 mil dólares. El presidente de la Comisión de Presupuestos del Cabildo, Eduardo del Pozo, sugiere que estos contratos deberán ser analizados por la Contraloría General del Estado. No sorprende pero llama la atención la mala utilización posible de los fondos públicos y lo que amerita en este instante es que solicitemos a la Contraloría General del Estado que es quien determina si se han acatado o no los procesos establecidos en la norma. Ambos de Diles coinciden en que se deberá realizar un examen especial para que se determine si existen o no irregularidades. Solicitamos una entrevista con empresa Metro, sin embargo hasta el cierre de este reportaje no nos pudieron atender. En Quito, Estefany Paz, 24 Horas.